Buenas señoras y señores Con un video más de Pum Mobile Aquí estaremos tirándole al nuevo traje de la momia Vamos a ver si no lo sacamos Vean hasta el final para que vean todo lo que me dieron en esta caja Es un traje sumamente épico Es un traje que si el enemigo te tumba No se lo puede poner Vean hasta el final para que vean todo lo que me saqué en esta caja Y si les gusta el video Suscríbanse y denle like Más adelante estaré subiendo más contenido de Pum Mobile Y denme los BPF en Inni Tenía un par de días que no subía contenido de Pum Mobile Vamos a ver cómo me va Con esta caja A ver todas las cosas que me saqué A mí sí me saqué el traje De esas cajas solo tengo La DP la tengo Esa misma es la que está ahí Y tengo también la de 100 La misma cosa de 150 galas Esa también la tengo La grosa si no la tengo También me la saco la grosa Como pueden ver ahí Me saqué esos cacos Y lo bueno de esta caja Es que trae los tres trajes juntos Que sale dichoso Cuando uno dice Lo saca los tres trajes Los tres trajes De los tres trajes más épicos son esos Para que estén claro Yo tengo ya uno De la Pum Mobile El blanco lo tengo Yo solo quiero sacarme El nuevo de ahora O el amarillo Uno de esos dos Yo me conformo Lo que dan en porquerita Es pichita de framento Y spray para mejora Bueno y ahí viene la Vamos a ver que me dan En la caja de suerte Cuando tú llenas 50 tiros A ver que me dan Vamos a ver Me saco por lo menos La grosa Con la grosa yo me conformo Si me la dan Con eso me conformo De esto O dos mejoras La grosa o dos mejoras Venlo ahí Me di en la grosa Yo que no tengo grosa Mejorable A ver si la subo De nivel al paso También tengo que subir El M4 a nivel 6 Porque estaba quitando Un poco del juego A ver si subo El M4 a nivel 6 Va a seguir tirándolo A ver Me di en otro casco Ahí Ni una mejora En el dao No ve Fichita de framento Y cosas Cosas que no Un unibus Le dan a uno Voy a tirar El tiro De 60 A ver Nada más Con el traje Yo quiero un traje Uno de esos Traje el amarillo O el nuevo De ahora Oye yo tengo El blanco Si les gustó El video Suscríbase Y denle like Y compártelo Que eso ayuda mucho El canal No, no, no No puede ser Que no me lo voy a sacar El traje No, 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 no Y vieron Todo lo que Le tiré No, no No, no